Y va a contestar Julio Cárdenas, del Carmen Bueno, esta es una reliquia de piquería que tiene, según me comenta el maestro David Arroyo, 22 años y fue realizada en la tierra de Manuel Tapia, Mañetapia en San Juan Nepomuceno, Bolívar Allá se enfrenta con el maestro Julio Cárdenas en una contienda a verso libre David Arroyo contra Julio Cárdenas en San Juan Nepomuceno, Bolívar Vamos a la piquería Llegué como mala hora, soy presagio de pelea porque como estoy yo ahora, acabo con el que sea porque como estoy yo ahora, acabo con el que sea Super a la mente mía, con tu hastancia no basta Super a la mente mía, con tu hastancia no basta Yo sí sé mostrar a casa, de los mantes de María Yo sí sé mostrar a casa, de los mantes de María Yo soy estandarte, te tengo triste noticia No he venido para darte, ni besitos ni caricia No he venido para darte, ni besitos ni caricia Tampoco te voy a besar, porque soy una figura Que sí te sé demostrar, como decía con altura Que sí te sé demostrar, como decía con altura Yo sí acabo tu renombre, yo sí acabo tu renombre Mi respuesta va enseguida Pero párate, ni un hombre, que tiene su macho encima Pero párate, ni un hombre, que tiene su macho encima Ese es mucho verso feo, improviso como yo Será machito de arroz, de la piquería no creo Será machito de arroz, de la piquería no creo Mi respuesta va enseguida, canto porque quiero y puedo Yo lo busco y él me esquiva, y eso es porque tiene miedo Yo lo busco y él me esquiva, y ese par que tiene miedo Por aquí saludando a los que siguen, comparten y comentan el contenido Marta Piedradita, Omar Pérez Castillo y John Fontalbo Muchas gracias por sus me gusta, por sus reacciones Por compartir el contenido Si se les tiene en cuenta para hacerle sus buenos versos Si cumplen año me comentan en el interno que yo les hago su buena decir Un saludo